Bienvenidos al avance del capítulo 59 de la telenovela El amor no tiene receta. Al recibir la noticia del compromiso de Esteban, Paz se siente abrumada y en su desorientación deja caer los platos que lleva en las manos. Ginebra al escuchar el estruendo sugiere en tono jocoso que podría tratarse de Paz, provocando risas. Esteban con rabia comenta a Ginebra que sus ocurrencias la llevan al extremo de la locura. Por otro lado, Jerónimo cuestiona a Bosco sobre su evidente nerviosismo ante las tareas que le asigna Gio. Bosco con cierta incomodidad aclara que no solicitó nada a ella, pero Gio constantemente le envía fotos. Ante esta situación, Jerónimo aconseja a Bosco que elimine esas imágenes para prevenir posibles complicaciones en el futuro. Rubio solicita con urgencia a Fefe que le entregue rápidamente lo que estaba buscando. Fermín sin más opción accede a la petición de Rubio, sin embargo en ese preciso momento Nandy y Kenzo hacen su entrada. Fermín se ve inmerso en la incertidumbre y le indica a Rubio que se oculte para evitar cualquier complicación. Cuando Nandy intenta ingresar a la casa, Fefe le advierte que no lo haga debido a un desagradable olor que percibe. Rápidamente desvía la conversación hacia Nandy, cuestionándola sobre la duración de su relación con Kenzo y advirtiendo a este último sobre no lastimar los sentimientos de Nandy. Kenzo asegura solemnemente que jamás heriría a su novia. Fefe lleva a cabo todas estas acciones con el objetivo de mantener en secreto la presencia de Rubio escondido en la casa. Esteban expresa su perplejidad ante el hecho de que Elvira y Ginebra conformen una familia, aunque muestra su alegría por la reconciliación entre ambas. En ese instante Ginebra revela a Elvira que la boda entre ella y Esteban está programada para dentro de tres semanas, dejando a Elvira sorprendida ante la prontitud del evento. Ginebra solicita la ayuda de Elvira para seleccionar su vestido nupcial, lo cual la compromete emocionalmente. Por otro lado, Gala entra a la habitación de Bosco y nota su nerviosismo, inquiriendo sobre su estado. Bosco intenta disimular asegurando que se encuentra bien. Sin embargo, Gala confiesa a Jerónimo su decisión de no continuar creando contenido en redes sociales, lo cual genera nerviosismo en Jerónimo, quien tiene la intención de utilizar esa plataforma junto a Gala para actividades relacionadas con criptomonedas. Rubio logra escurrirse fuera de la casa y sin levantar sospechas, pasando desapercibido para todos. Mientras tanto, Nandi se siente genuinamente sorprendida por la atención que Fefe le está brindando. En ese momento, Kenzo recibe una llamada urgente de Esteban, quien expresa la necesidad de hablar con él y desahogarse. Kenzo informa a Esteban que se encuentra con Nandi en ese momento, pero promete visitarlo tan pronto como pueda liberarse. Agradecido, Esteban le expresa su gratitud a Kenzo. Sin embargo, en su hogar, Esteban queda sumido en la tristeza, contemplando la fotografía de su difunta madre. Nandi se siente muy feliz porque su relación con Kenzo está en buen término y cree que sería una gran mejora para su vida. Sin embargo, Lupe le hace ver a Nandi la importancia de estar enamorada y merecer un amor genuino que la respete profundamente, asegurándole que llegará el hombre adecuado en su vida. Mireia también expresa su gratitud hacia Nandi por todo lo que está haciendo. De repente llega Paz, visiblemente afligida, y comparte con su madre y sus hermanas la noticia de que Esteban se va a casar, lo cual le causa un gran dolor emocional. Esteban agradece a Kenzo por estar presente en este momento difícil, pero Kenzo le asegura que siempre estará allí para apoyarlo incondicionalmente. Lupe le aconseja a Paz que renuncie a su empleo en la casa de Esteban para preservar su dignidad antes de ser humillada. Paz se niega, argumentando que también apoya mucho a Gala y a Eder. A pesar del dolor que siente, Paz decide ser fuerte y no demostrar su sufrimiento ante los demás. Por otro lado, Samara confronta a Ginebra, recordándole el maltrato que solía recibir de su parte y cuestionando si realmente ella es mala para merecerlo. Ginebra justifica su comportamiento culpando a Samara de ser desobediente y sugiriendo que sus acciones merecen castigo. Sin embargo, Ginebra intenta confundir a Samara al decirle que debe comportarse adecuadamente. Samara promete portarse bien, pero Ginebra revela que se casará con Esteban y que ahora serán muy felices juntos. Además, le informa a Samara que Elvira es su abuela. Gala se sumerge en un estado de depresión y siente la tentación de desahogarse comiendo, pero repentinamente se detiene y reconoce que no puede caer en ese patrón nuevamente. Abatida comienza a llorar. En ese momento llega Elvira y la encuentra visiblemente afligida al preguntarle qué le sucede. Gala confiesa que estuvo a punto de caer en la tentación de comer en exceso. Con palabras reconfortantes, Elvira elogia la fortaleza de Gala y admira su valentía al enfrentar sus debilidades. Le expresa su orgullo por ser una mujer fuerte con múltiples metas por alcanzar. Elvira recalca la importancia de que ambas estén bien y le brinda un cálido abrazo a su nieta para reconfortarla y asegurarle que no está sola en su lucha. Esteban se siente abrumado por todos los problemas en su familia y busca apoyo en Kenzo, compartiéndole sus preocupaciones más profundas. Siente como si su vida se estuviera desmoronando y solo quiere hacer lo correcto para arreglar las cosas. En un momento de desesperación considera la posibilidad de casarse con Ginebra, lo cual sorprende a Kenzo. Antes de poder hablar más sobre esto, una llamada de Ginebra interrumpe la conversación. Esteban queda en shock cuando se da cuenta de que ella ha estado escuchando su conversación con Kenzo. Se siente traicionado y furioso, preguntándose por qué Ginebra está invadiendo su privacidad de esta manera. La ira de Esteban lo consume y comienza a gritar expresando su frustración y dolor. Kenzo preocupado por su amigo intenta entender lo que está pasando, pero Esteban se cierra sin querer revelar más detalles por temor a poner en peligro a su familia. Finalmente Esteban se quiebra en lágrimas, mostrando toda su angustia y desesperación frente a la difícil situación familiar que enfrenta. Es un momento de vulnerabilidad donde queda claro que Esteban está luchando contra sus propios problemas y tratando de mantenerse a flote en medio de la tormenta. Paz recurre a la ayuda divina para encontrar fuerzas y resistir los desafíos que está enfrentando, mientras reflexiona sobre los recuerdos compartidos con su hija Samara. Después de varias semanas de espera, finalmente llega el día de la boda entre Ginebra y Esteban. En ese instante Ginebra desciende elegantemente con su deslumbrante vestido, recibiendo el elogio de Elvira por su belleza. Ginebra con determinación le asegura a Elvira que a partir de ese momento todo cambiará. Esteban se encuentra sumido en un profundo malestar, reviviendo momentos de su vida pasada. En ese momento sus hijos llegan y se preocupan por su estado emocional, intentando animarlo y brindarle consuelo. Todos se unen en un cálido abrazo para reconfortar a su padre, deseando que encuentre paz y consuelo en medio de su dolor. Por otro lado, Paz muestra signos evidentes de desesperación y estrés, lo cual preocupa a quienes la rodean. Al ser cuestionada sobre su estado, Paz confiesa que Esteban está a punto de casarse, lo cual le causa un profundo dolor, ya que a pesar del tiempo transcurrido nunca dejará de amarlo. La tristeza es palpable en Paz y conmueve a todos los presentes, quienes se muestran preocupados por su bienestar y por la difícil situación que atraviesa. Esteban elogia a sus hijos por su buena apariencia y expresa su orgullo hacia ellos. Sin embargo, Gala, su hija, comparte su preocupación por la rapidez con la que su padre está planeando su matrimonio. Ante esto, Esteban enfatiza su deseo de tener una familia unida. Ante la pregunta directa de Gala sobre si ha olvidado a Paz, Esteban se sume en un silencio que habla más que mil palabras, dejando sus sentimientos en suspenso. Humberto plantea a Paz la posibilidad de intervenir para impedir la boda, sugiriendo que podría ser una forma de detener el sufrimiento que Ginebra le está causando. Sin embargo, Paz rechaza firmemente la idea, argumentando que los asuntos de Esteban ya no son su responsabilidad y prefiere mantenerse al margen de su vida. Su postura es clara, quiere dejar atrás el pasado y seguir adelante sin interferir en los asuntos de su expareja. Mientras tanto, la llamada de Ginebra a Humberto llama la atención de Paz. Aunque inicialmente trata de no prestarle atención, su curiosidad la lleva a escuchar la conversación. Cuando escucha la voz de Samara al otro lado de la línea, Paz se siente abrumada por la necesidad de hablar con Samara. Sin embargo, Sam, bajo la influencia de Ginebra, le ruega a Paz que asista a la boda, expresando su deseo de verla y estar juntas en ese día especial. A pesar del profundo deseo de Paz de reunirse con su hija, ella se mantiene firme en su decisión de no asistir a la boda. Reconoce que la manipulación de Ginebra está detrás de esta llamada y entiende que su presencia en la boda solo aumentaría su dolor. Se siente profundamente herida al darse cuenta de que Ginebra está utilizando a Samara como una herramienta para infligirle más sufrimiento. Paz confía en su madre, compartiéndole su percepción de que todo lo que está ocurriendo es parte de un plan de Ginebra para lastimarla. Lupe, preocupada por el bienestar de su hija, le aconseja que renuncie a seguir yendo a esa casa, ofreciéndole su apoyo financiero para que no tenga que depender de trabajar allí. Sin embargo, Paz, decidida a cambiar de enfoque y dejar atrás su relación con Esteban, expresa su determinación de buscar otras alternativas y olvidar el pasado. Su máxima prioridad es encontrar a su hija perdida y está dispuesta a concentrar sus esfuerzos en esa búsqueda. Salomón expresa su celo ante la forma en que Jerónimo muestra a Gala como si fuera un trofeo, pero Humberto trata de calmarlo, asegurándole que esa situación no perdurará por mucho tiempo. En ese instante, Kenzo llega para buscar a Nandi, quien desciende luciendo elegante. Kenzo elogia a Nandi por su apariencia, sorprendido por lo bien que luce. Entonces Kenzo le entrega a Nandi los documentos que confirman legalmente su identidad como mujer. Nandi, llena de felicidad al recibir la noticia, ahora puede afirmar con certeza su identidad de género. Todos celebran esta nueva etapa en la vida de Nandi con alegría y satisfacción. A pesar de su dolor interior, Esteban se esfuerza por mantener una apariencia de felicidad ante la inminente boda. Sin embargo, Ginebra lo interrumpe solicitándole hablar urgentemente, aunque Esteban se siente abrumado y sin opciones, sabe que debe obedecer las instrucciones de Ginebra. Por otro lado, Salomón tiene la oportunidad de ver por primera vez la ecografía de su hijo, lo que le llena de mucha emoción y felicidad. En ese momento significativo lo motiva profundamente y lo llena de esperanza para el futuro. Jerónimo está ejerciendo presión sobre Gala para avanzar en su relación física, pero Gala le explica que siente que aún no es el momento adecuado y que hay otras prioridades importantes en su vida antes de considerar tener relaciones sexuales. Gala le asegura que eventualmente llegarán a ese paso, pero por ahora tiene otras cosas que atender. Sin embargo, Jerónimo insiste en su deseo de conectar físicamente con Gala, expresando que lo único que quiere es sentirse cerca de ella de esa manera. A pesar de sus deseos, Gala reafirma su postura y le pide a Jerónimo que tenga paciencia, lo cual deja a Jerónimo un poco molesto por la situación. Esteban intenta conversar con Ginebra, pero Samara interrumpe con un cuento manipulado, lleno de narrativas negativas sembradas por Ginebra. Ante esto, Esteban con astucia distrae a Samara, sugiriéndole que vaya a tomar agua. Mientras tanto, Esteban confronta a Ginebra, calificándola de malvada por manipular la mente de la niña con sus palabras. Expresa su indignación hacia Ginebra, cuestionando por qué juega con la mente de su hija de esa manera. Esteban visiblemente molesto le advierte que no puede hacer lo que quiera y espera que todos le obedezcan sin cuestionar. Mireia confiesa a Paz su profunda tristeza ante la decisión de su hijo de irse lejos para estudiar en otro lugar. A pesar de comprender que su hijo tiene derecho a buscar su felicidad y experimentar nuevas oportunidades, Mireia se siente desgarrada por la idea de separarse de él. Para ella, su hijo ha sido su compañero de vida y no puede concebir la idea de que ahora él esté lejos dejándola sola. Humberto elogia el mural que Pedro Pablo ha creado, reconociendo su belleza y talento artístico. Sin embargo, Pedro pregunta a Humberto sobre la gran pelea que tiene con Esteban. Humberto explica que son problemas familiares, pero asegura que poco a poco las cosas se están superando. La tensión entre Esteban y Ginebra alcanza su punto estresante cuando Esteban, desafiante y visiblemente exasperado, acusa a Ginebra de ser una psicópata, dejando en claro que no permitirá que invite a Paz a la boda. Sin embargo, Ginebra, con una mirada desafiante y una sonrisa astuta, reafirma su autoridad y decide que Paz será invitada de todas formas. Esta afirmación desencadena un silencio pesado lleno de resentimiento y desconfianza. Luego, en un giro retorcido, Ginebra propone una estrategia aún más maquiavélica. Sugiere que sea Esteban quien llame a Paz y la invite personalmente a la boda. Poniendo un precio alto por su ausencia, ya que lo amenaza con envenenar a Samara, Esta posición deja a Esteban en un estado de angustia y desesperación, atrapado entre el deseo de evitar más conflictos con Ginebra y el miedo a las posibles represalias que podrían seguir si no sigue sus órdenes. Hasta aquí este avance, si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.